¿Qué es el proceso que venimos trabajando ya hace dos años? Es el proceso que venimos trabajando ya hace dos años de un proyecto denominado Fronteras Cooperativas que nace de la propuesta del CEBRAE de Brasil donde el principal objetivo era buscar el desarrollo de la región como un todo entre Foz de Iguajú, Ciudad del Este y Puerto Iguajú. El día lunes se realizó la asamblea del CODESPI porque se transforma del Fronteras al CODESPI donde nos articulamos entre instituciones públicas y privadas aquí en Puerto Iguajú buscando el desarrollo de nuestra ciudad a través de proyectos. Esta asamblea era un paso más que estábamos siguiendo porque se aprobó, recordemos, el año pasado la ordenanza, la 51-15 donde le da forma legal al CODESPI este año se aprobó el reglamento interno y ahora la asamblea era el paso siguiente. Esta asamblea se llevó adelante el lunes donde la Cámara de Comercio, a quien yo represento, fue electa presidente la GAI a través del señor Pablo Bausá ocupa la vicepresidencia y bomberos voluntarios a través del señor Diego Bruno ocupa la secretaría. Son los únicos tres cargos que tiene el CODESPI porque el CODESPI que trabaja a través de proyectos tiene un enfoque o una esencia supra sectorial es decir, trabaja con todos los sectores organizados de la ciudad públicos y privados, están los bomberos voluntarios está el Consejo Liberante, el Departamento Ejecutivo Municipal Cámaras de Turismo, AGAI, AHT, Burotos, Comercio y también el CODESPI es supra partidario es decir, nosotros en las reuniones que tenemos no se habla en absoluto de política siempre se habla de proyectos que se trabajan en cámaras técnicas especializadas por tema y tampoco como CODESPI manejamos fondos propios por eso no tenemos tesorero ni otros cargos más lo que se hace es se arman proyectos y luego se buscan los recursos si son necesarios para llevar ante esos proyectos hacia arriba a nivel nacional o internacional y la idea es esa es decir, generar propuestas, generar proyectos de desarrollo entonces, como la actividad económica se puede volcar a la mejora en la calidad de vida del ciudadano iguashuense no generar el ingreso económico de algunas empresas sino que esto se vuelque de manera sustentable hacia todos Reitérame, por favor, cómo quedó conformado entonces nada, la parte directiva del CODESPI Sí, el CODESPI está compuesto por una mesa directiva que es presidente, vicepresidente y secretario presidente de Cámara de Comercio a través de mi persona, Jorge Florentín vicepresidente, la AGAI a través de la persona de señor Pablo Bauzá y la secretaría a través de bomberos voluntarios en la persona de Diego Bruno